Bienvenidos a Preguntas para Genios Iniciamos ¿Cuál es el santo que te quita el hambre? El sancocho ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo ¿Qué hacen 12 pajaritos en un alambre? Una docena ¿Cuál es el animal que no usa las cuatro patas? El gato volador ¿Cuál es la monja más fuerte? Sorzenegger ¿Cómo se dice bésame en árabe? Mojame la jeta ¿Qué le dice un borracho a otro borracho? Le dice no bebas más que te estás poniendo borroso ¿Qué le dice una dona glaciada a otra que no está glaciada? Eres una desglaciada ¿Cuál es el animal que anda con una pata? El pato ¿Qué le dijo un panda a otro panda? Que no panda el cúnico ¿Qué es lo primero que hace una vaca cuando sale el sol? Sombra ¿Qué tienen las jirafas que no tiene ningún otro animal? Jirafitas ¿Cuál es el principio de Arquímides? La A ¿Cuál es la mascota favorita de Thor? La tortuga ¿Cuál es la legumbre que camina más despacio? La lenteja ¿Cuál es el único animal que después de muerto da vueltas? El pollo asado Si se muere una pulga ¿A dónde va? El pulgatorio El pulgatorio Dígame dos palabras que tengan tilde Matilde y Clotilde ¿Qué es un ladrillo? El gritillo de un perrillo ¿Por qué Tarzan no usa cuchillo? Porque tiene achita ¿Qué hace un cable cuando habla con otro cable? Seguirle la corriente ¿En qué se parece una camisa vieja a un hotel pobre? Que ninguno tiene botones ¿Por qué está triste la familia de Kelos? Porque chocó Crispy ¿Qué es blanco-negro, 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 rojo? Un pingüino cayéndose de las escaleras Imagínate que estás cayendo de un edificio de 20 pisos sin paracaídas ¿Qué harías? ¿Dejar de imaginarlo? ¿Qué hacen 12 suegras ahogándose en el mar? ¡Hacen bien!